Cuando regreso a la plaza del castillo ya se está celebrando la San Silvestre Infantil. Aquí hay una niña que se sale de la carrera y a la que su madre y yo alentamos para que se vuelva a incorporar a ella en la siguiente vuelta. Al final la señora se mostró un poco inquieta de que yo no las dejara ni a sol ni a sombra, pero yo no pensaba irme hasta que ella me orientase. Sí, necesitaba encontrar una tienda, que fue una de chinos, donde me cobraron por una mísera botella de ya un meserra cerca de 10 euros. Luego fui en busca de un kebab, el Hemingway, en esta feta, donde el dueño, si mal no recuerdo, un pakistaní, me dio conversación. Quedaba regresar a la misma zona en la que había dejado ir a Maegin, ya que de ahí también salía el autobús hacia Azizur Mayor. Cuando estaba en la parada empecé a charlar con una mujer joven. Ella enseguida me habló de sí misma. Me dijo que había abandonado una próspera carrera por retornar a cuidar de su padre, un hombre que se había desentendido de ella y de su madre cuando ella era niña. Porque unos vecinos le avisaron de que éste tenía el síndrome de diógenes. Esta persona me contaba que le era imposible olvidar el hedor que había en aquella vivienda. Yo les puse mi caso, como había pensado en mí por encima de todo, cuando tuve que tomar una decisión. El autobús llegó y ella no me dejó pagar el billete. Quería que no pasara la noche sola y me invitó a cenar con su marido y su padre. Se lo agradecí mucho, pero había organizado mi propia fiesta. Fue ella quien me indicó que me bajara en aquella parada porque era en la que ella recordaba que había un hotel. Solo que ese no era mi alojamiento y estaba muy oscuro y yo me sentía muy perdida. Entonces, vi a un chico que se iba a meter en un coche y corrí hacia él. El chico era peregrino, pensaba serlo. Se compadeció de mí y él mismo me acercó a mi hostal, el que creía que era y acertó. Le invité a tomar algo por el gran favor que me había hecho y lo desbordé. Hablándole de las coincidencias, eso que era de lo que él también formaba ahora parte. Cuando el chico se fue, ya la conserje del hotel me había dejado en manos del camarero, que un poco temeroso, no sé si pensaba que iba a atacarle sexualmente o que me vio como una loca, me condujo hasta la escalera que daba a mi habitación. Mientras comía y bebía, hablé con Coa, que estaba en casa de su madre y también con su hermana. Le dije que yo había querido que se viniera a vivir con nosotros, pero que su hermano no quiso ayudarla a liberarse. Hoy pienso que pensaba muy poco. Era, eso sí, más solidaria, pero no me imaginaba entonces el lío que eso podía suponer. También llamé a Maribel Roncal para preguntarle por el estado de Maellín. Maribel me explicó que ella llegó sola y que no supo darle razón de los otros, que le había costado tranquilizarla porque estaba muy estresada, pero que lo había conseguido. Gracias. Gracias. Gracias.